El día de hoy venimos con novedades para la aplicación de WhatsApp. ¿Quieres saber cuáles son las próximas novedades que te llegarán? Pues no te voy a esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio vamos a ver algunas novedades que han llegado a esta aplicación. Recuerda que la mayoría de estas o casi todas son las novedades para WhatsApp Beta. Aquí te mostré al inicio en qué versión de WhatsApp estoy en la 2.24.14.7 y como ustedes saben vamos a ingresar aquí a la Play Store. Aquí ustedes pueden ver yo soy WhatsApp Beta Tester y también tengo un video donde les enseño cómo ustedes pueden llegar a ser también WhatsApp Beta Tester así el programa esté cerrado. Es un pequeño truquito pero 100% legal y también 100% funcional así que les voy a dejar aquí en el primer comentario o en la descripción del video cómo pueden llegar a ser WhatsApp Beta Tester para que puedan tener las últimas novedades antes que los demás. De momento les voy a mostrar cuáles son esas novedades que nos vienen en esta última actualización y es que como les mostré en un video anterior ahora los estados de WhatsApp ya nos vienen de esta manera, nos vienen como pequeñas miniaturas que están 100% funcionales. Ahora otra de las novedades es que ya nos aparecen más opciones en la parte de arriba, no leídos, favoritos y grupos y podemos ir de esta manera navegando entre ellos. Y algo interesante es que el grupo de favoritos nosotros lo podemos modificar con nuestros contactos favoritos que nosotros deseemos. Por ejemplo podemos ir aquí a los tres puntitos, luego vamos a ir a la opción donde dice ajustes y luego de ello vamos a buscar la opción que dice aquí ustedes lo pueden leer favoritos. Y aquí nosotros podemos agregar o quitar nuestros contactos favoritos directamente desde aquí, lo podemos modificar, podemos añadir un contacto, podemos modificar el orden, podemos hacer muchísimas cosas. Incluso también lo podemos eliminar, por ejemplo podemos eliminar aquí un contacto y luego darle tab en la espita, en el check y eso sería todo. Ahora si salimos, vamos nuevamente hacia atrás y cuando vamos a nuestros favoritos ya solamente tengo tres y aquí incluso directamente desde aquí puedo ir añadiendo pero no puedo modificar como si lo puedo hacer desde los ajustes. Y aquí puedo ingresar solamente a esta bandeja de favoritos y aquí estarían todos mis contactos con los que más suelo hablar. Ahora otra de las opciones está dentro de los chats de conversación y es que ahora cuando yo envío o me envían un video de esta manera, cuando yo mantengo presionado el micrófono mando un audio, pero cuando yo tengo presionado la cámara lo que hago es mando un video corto. Pero lo interesante ahora es que cuando me mandan a mí el video corto, ahora puedo responder directamente con un video. Ahí ustedes pueden ver, me aparece la opción de la cámara y manteniéndolo presionado ingresaría directamente a grabar el video. Ahí ustedes pueden ver, está grabándose el video y le doy tap en enviar y listo. Esto está 100% funcional también y es bastante interesante. Otra de las cosas que sucede ahora dentro de los chats es que cuando fijamos una imagen, la imagen aparece bastante pequeña en la parte superior. Ahora les voy a mostrar. Por ejemplo voy a enviar esta imagen. Ahí ustedes pueden ver. Y ahora si yo quiero fijar esta imagen, lo mantengo presionada, voy a los tres puntos y le doy tap en fijar. Lo voy a fijar por ejemplo por 24 horas y le doy tap aquí donde dice fijar. Y ahora como ustedes pueden ver la imagen aparece fijada en esta parte superior, directamente a ese mensaje. Tanto yo como la persona con la que tengo a este chat. Entonces es algo bastante interesante y así es como funciona. Creo que se ve bastante interesante. Ahora podemos verlo en una especie de miniatura. La imagen está genial. Y la otra novedad, bueno si tú conoces alguna, me lo dejas en los comentarios.